Desde Hollywood, California, llega hasta sus hogares el show que no se anda con jaladas. Noches con Platanito. Hoy estamos de manteles largos con tres grandes. El ídolo del rock and roll, Enrique Guzmán. Una de las villanas consentidas, Felicia Mercado. El gran comediante, Luis de Alba. Y la belleza de Anaís. Y en la música calibre 50, aquí, Platanito Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, güey! Buenas noches, publicazo. ¿Cómo están? ¡Buen! Bienvenidos a una noche más de Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, quiero agradecerle a todo el público que nos está viendo, a toda la comunidad latina, a los argentinos, a los colombianos, a los de Costa Rica, a los de Perú, a toda la gente, y sobre todo a los mexicanos. ¡Gracias por estar viendo este programa de Noches con Platanito! ¡Ay, güey! ¡Ay! No, gracias, gracias, gracias. No, y déjenme decirles que yo sigo peleándome aquí con las leyes en los Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¡No manches! Hay muchas leyes muy pendejas aquí en los Estados Unidos, güey. Por ejemplo, en el estado de Kentucky hay una ley que dice, cada persona debe bañarse por lo menos una vez al año. ¡Oh! No manches, lo necesite o no lo necesite. No manches, imagínese bañarse una vez al baño, digo, al año, está cañón. Ahora, si no tienes dónde bañarte, pues que te arresten, y pues en la cárcel te bañas gratis, güey. ¿No? Y hasta con suerte, hasta te agachas por el jabón y sales con premio, güey. Siguiendo con este tema de las leyes, por ejemplo, hay una ley en Atlanta, y esto de verdad, pueden meterse a investigar esta ley, que dice en Atlanta, está prohibido atar una jirafa a un poste. No estoy inventando, de verdad. O sea, no puedes amarrar una jirafa en un poste de luz. No manches, ni el profesor jirafales, ¿o qué, güey? No manches, ya imagino a los chavitos que tienen de mascota una jirafa, no manches, no la van a poder amarrar ahí, güey. No manches, o sea, como si fuera tan fácil tener una jirafa. Pendejos. No, ahora en Carmel o Carmel, Carmel, Nueva York, hay otra ley que dice, si no combinan el color, no pueden traer, por ejemplo, pantalones y chaquetas. Háganme el favor, o sea, no manches, está cañón. No, de verdad, yo creo que esa ley no es tan mala, ¿eh? ¿Por qué? Porque luego que ya cada güey no manches. Imagínate, hay unos que se visten de peluca rosa, traje azul y hasta camisa amarilla, o sea, que no manchen. Zapatos blancos. Qué pinche ridículo, ni que fueran payasos. Ah, ya me chingué. No, por ejemplo, hay una ley en Chicago, y esto es en serio, métanse ahí al internet y busquen esta ley en Chicago. Dice, se prohíbe comer en un lugar que esté ardiendo. Ajá. O sea, como que en un sartén o en una parrilla, imagínate ahí, sentado, no me dicen, se te queman las nachas, güey. Pues sí, a huevo que no puedes comer ahí, ¿no? Sí. No, imagínate. Ahí los que se fregaron fueron los del restaurante este, el Hooters. ¿El Hooters? ¿Por qué? Sí, pues ahí va puro caliente ese lugar. ¡Gracias! No, espérense. Por ejemplo, en el estado de Carolina del Norte también hay una ley que dice, se prohíben las peleas de perros y gatos. ¡Ah! No manches, ahora las cárceles, se los juro, están llenas de perros y gatos. ¿Por qué? Pues porque los perros y gatos no saben leer, se andan dando la madre, no manches. Les vale madre lo que dice la ley. Ellos se pelean, les vale madre. Ahí los tienen arrestados a los perritos, güey, no manches. O por ejemplo, hay un lugar que se llama Blythe, California. Blythe, ajá. Así, Blythe, California. Ahí hay una ley que dice, debe tener al menos dos vacas para usar botas. ¿Qué es eso? No, fíjate, en México está más chingón. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí los de botas se van a la cárcel. Y allá las de botas se van al cielo. ¡Ah! Ay, señora, ustedes de botas se van. Un favor, señora, sálgase, si no va a entender mis chistes, por favor. Hablando de leyes y bajas, güey, me acordé de un chiste bien chingón, güey. Va un abogado con su hijo a una hacienda, ¿no? Entonces, de repente, una hacienda ganadera. Entonces le dice el chavito al papá, oye, papi, ¿todo lo que veo alrededor es ganado? Dice, no, es robado. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Hasta la noche con Platanito! ¡Hasta la noche con Platanito! ¡Guau! ¡Ay, güey! Gracias por estar aquí esta noche en este programa que se llama Noches con Platanito. De verdad, Villalpando, que vamos a tener, como siempre, un súper programa. Estamos esforzándonos día a día, bueno, noche a noche, para llevarles a toda la gente entretenimiento a sus hogares. ¿No? Trayéndoles grandes estrellas. Por ejemplo, no lo van a creer, hoy tenemos aquí el ídolo de todas las décadas del rock, ¡Don Enrique Guzmán! ¡Guau! ¡Ay, güey! Sí, de este tamaño. No, y tenemos a una actriz, no, 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 muy buena, pero muy mala. ¿Sí? Sí, es una villana. ¿Una villana? Sí, guapísima, ¿eh? ¿Quién? Ella es Felicia Mercado. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy! ¡Ay, guapísima! Nada más para que veas, Villalpano, de qué se va a tratar este programa. No, hombre, también vamos a tener al gran comediante, yo creo que es mi padrino, es mi maestro, es una persona que todo mundo quiere aquí en Estados Unidos, el señor Luis de Alba. ¡Uy, señorón! No, hombre, y la parte musical, no lo van a creer, está con nosotros Calibre 50. ¡Ay, ay, ay! No manches, a nuestros invitados los vamos a tener en la ruleta de la desfortuna, que es una sección que a la gente le está encantando, porque es la de los castigos. Los castigos. Y se pone muy buena. ¿Te acuerdas de Christophe? Ah, el Christophe, ¿cómo terminó? Ajá, en el final. ¡No! Embarrado de chocolate. Así es cierto. Oye, pues vamos a empezar este programa con una nueva sección que se llama Querido Platanito. ¡Ay! En esta sección la gente nos ha enviado correos electrónicos. ¿Oh, sí? Con preguntas, está apareciendo aquí nuestra página para que manden sus correos aquí al programa Noches con Platanito. Y pues son preguntas que otros temen contestar. Y yo sí se las voy a contestar sinceramente. ¡Qué bueno! Vamos a ver el primer correo, por ejemplo, está aquí. Espérate, conectarse. Aquí está. Este lo envía Marta77. Ajá. Y dice, Platanito, ¿qué tengo que hacer para sorprender a mi marido que es medio tímido? Pues no sé, llega a la casa con tu amante. No, güey. ¡Ese sorprende! Ahí está. Fíjate, este me encantó, hasta le puse aquí especial. Lo manda Arturo2002. Dice, Platanito, ¿puedo tomar píldoras anticonceptivas con diarrea? Digo, pues mira, normalmente se toman con agua, pero si te gusta la diarrea, chingate. ¡Venga, sí te lo diarrea! Ve, este está chingando. Este lo manda Sofía MX. Ha de ser de Francia. Ajá, no. MX. Dice, tengo un amigo que quiere tener sexo conmigo, pero su pene mide 12 pulgadas. Yo creo que me va a doler, ¿qué hago? Pues mira, querida amiga, dile a tu amigo que se lo cambio. No mande, no se cuyo, no mande. Y dile a tu amigo que mis respetos. Y que cuando quiera venir al programa, que aquí tenemos varias mujeres que lo quieren conocer. No manches, hasta les va a cambiar el carácter. El siguiente mail nos los envía Elsa Gómez 93. Quiero saber cómo le hago para enloquecer a mi novio. No sé, se le ocurre así cañón. Ya sé, dile que estás embarazada. No manches. Este lo manda Betty California. Betty California. Yo creo que es de Honduras. Ah, no, California. Ah, pues sí, de California. Dice, soy fea, pobre y aburrida. ¿Qué debo hacer para gustarle a alguien? Pues no sé, pues vuélvete linda, rica y divertida, pendeja. Eso solo pasa en las novelas. Esto fue, querido Platanito. No se oyen porque regresamos con un ícono del cine y del rock and roll. Don Enrique Guzmán. ¡Bien! Y nos dimos besos toda la noche.